Oye, Chels, diles a todos qué día es. ¡Es el 10! ¡Mi cumpleaños! Es un nuevo día. El cumpleaños de Chelsea es el 10, pero aquí dice que hoy es 11. ¿Qué pasó con mi cumpleaños? ¡Chelsea, espera! ¿En serio? Un día de cumpleaños lleno de misterio llevará a Chelsea a una aventura. Voy a recuperar mi cumpleaños. Que superarán los límites de su imaginación. La leyenda dice que hay una gema mágica que concede deseos. Escondida en la selva de una isla. ¡Es un nuevo día! Soy Kelsey. ¿Por qué puedes hablar? Porque tengo boca. ¿Cómo encontraremos la gema mágica? Tenemos que encontrar la siguiente pista. ¿Creen que podría ser esta? Debemos encontrar a Chelsea. Vigilaré la cubierta. ¡Ese brillo! Apuesto a que es la gema mágica. Es un trato. ¿Quién sabe qué tipo de cosas peligrosas hay aquí? ¡Arenas modernizas! ¿Era necesario? No te debes preocupar. Solo debes copiar. ¡No! ¡No me rendiré! Es hora de que todos nuestros deseos se cumplan. Barbie and Chelsea, The Lost Birthday.